Vamos a ver rápidamente cómo hacemos diagnóstico de artritis reumatoide. Entonces, para esto tenemos que tomar 6 puntos. Ahorita vamos a ver cuáles son los 6 puntos o cómo podemos tomar los 6 puntos. Aquí ya no necesitamos clase de diagnóstico, ya no necesitamos ver encuentros anormales en la radiografía. Ya literal, con que se tomamos los 6 puntos, vamos a decir que la paciente tiene artritis reumatoide. Un punto va a ser tener aumento de la velocidad de sedimentación globular o aumento de la proteína C-reactiva. Cualquiera de las dos nos da un punto. Otro punto es tener ya sea factor reumatoide, que es una inmunoglobulina IgM, encontrar una inmunoglobulina IgG, o tener anticuerpos, antipeptidos citrolinados. Antipeptidos citrolinados. Eso nos da otro punto. Otro punto va a ser que la paciente tenga artritis en 3 o más articulaciones. Y esto nos puede dar hasta 5 puntos. Otro va a ser tener que la duración de los síntomas, que la duración sea mayor a 6 semanas. Esto nos va a dar otro punto. Y otros encuentros que podemos tener es, si hacemos un aspirado de líquido sinovial, vamos a tener leucocitosis. También vamos a tener la viscosidad del líquido disminuye, o del líquido sinovial. Vamos a tener líquido que se va a ver turbio. Y también la paciente puede tener anemia, anemia de enfermedad crónica, porque recordamos que el artritis reumatoide es un proceso inflamatorio crónico. Y en los casos donde tenemos inflamación crónica, secuestramos el hierro. Entonces el diagnóstico lo vamos a hacer con 6 puntos. Un punto es aumento de la velocidad de alimentación globular, o aumento de la proteína ser activa. Otro punto es factor reumatoide o anticuerpos a encontrar los partidos citrolinados. Otro punto es tener 3 o más articulaciones involucradas. Esto nos puede dar hasta 5 puntos. Otro es tener duración de síntomas por más de 6 semanas. Y otros encuentros es la anemia de enfermedad crónica. En el aspirado del líquido sinovial vamos a tener el líquido saber turbio, va a tener menos viscosidad y vamos a tener leucocitosis. Ahora otra cosa importante es que tenemos que excluir, antes de decir que la paciente tiene artritis reumatoide, tenemos que excluir que la paciente no tenga otras enfermedades, que no tenga otras enfermedades similares a artritis reumatoide, como puede ser lupus o artritis oriástica. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos, ingenieros. ¡Gracias!